Breve historia de Iraoka, empresa líder en el mercado de electro y tecnología. Todo inicia en 1942 en un pequeño bazar en Ayacucho. En 1950 nos mudamos a la casa de Iraoka en Guanta. Nuestro eslogan. Empresa corona a símbolo de buena calidad y garantía. En 1964 llegó el gran salto a Lima. Inauguramos la tienda Importaciones Iraoka en la avenida Bancay. En 1975 creamos el servicio técnico para ofrecer un soporte personalizado a nuestros clientes. ¡Un éxito! En 1984 abrimos la tienda en Miraflores. En 1994 creamos la marca Mirai para llevar tecnología a más hogares peruanos. En 1996 inauguramos la tienda de San Miguel. En 2005 abrimos la tienda en Independencia. Y desde 2019 podemos atenderte por nuestra tienda virtual.